¡Hola! ¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? ¿Bien? ¿Sí? ¿Qué tal estáis pasando el fin de semana? ¡Guay! Encima con un montón de cuentos gracias a las bibliotecas de Zaragoza, de Huesca y de Teruel. Hoy y en estos momentos os traigo uno muy especial, uno dedicado a estos días, a estos días que estamos encerrados en casa. Porque claro, si no estuviéramos encerrados en casa, yo estaría en las bibliotecas haciendo un montón de cuentos delante de vosotros, pudiendo jugar, pudiendo cantar, pudiendo hacer un montón de cosas. Pero ahora hay que tener paciencia. Y lo primero hay que esperar a que todas las calles y todas las ciudades estén completamente limpias para poder salir a la calle. Porque si no podemos acatarrarnos y podemos ponernos malitos. Así que hay que hacer caso y quedarnos en casa. Y eso mismo les pasa a dos amigos míos, que se llaman Rita y Lolo. Rita y Lolo se quieren muchísimo. Como tú puedes querer a tu mamá, o a tu papá, o a tu tato, o a tu tata, o a tu abuelo, a tu abuela, a quien esté contigo en casa. Se quieren tanto que no saben vivir el uno sin el otro. Pero claro, les toca pasar muchas horas juntos. Como nos pasaron a nosotros, muchas horas en casa. Y claro, tantas horas a veces discutimos, ¿a que sí? A veces nos peleamos, por mucho que nos queramos. Y eso mismo les pasa a ellos. ¿Queréis ver cómo les pasa? ¿Sí? ¿Queréis que os lo cuente? Mirad. Es te quiero, te quiero, te quiero, te quiero mucho, pero casi siempre. No siempre, porque hay veces que nos enfadamos, ¿a que sí? Pues bueno, os presento. Él es Lolo y ella es Rita. Lolo, Lolo, ¿lo veis? Qué simpático y qué majo que es. Lolo es un bicho bola. ¿Habéis visto? Es un bichito bola. Mola, ¿eh? Sí. Tiene un caparazón duro, es el rey del camuflaje. Y lo irrita. Es una luciérnaga que brilla un montón y cambia incluso de color. Cuando está roja es que está un poco enfadada. Cuando está amarilla es que está muy contenta. Y cuando está de color naranja es que la cosa está un poco regular. Ellos dos son los mejores amigos del mundo. Lolo y Rita se quieren muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Cómo os podéis creer vosotros en casa? Él es el rey del camuflaje. Mira, ¿dónde está? ¿Dónde está? Está escondido, ¿eh? Casi ni conseguís verlo, ¿eh? Mirad, está ahí, arriba, panza arriba. ¿Lo veis? ¿Sí? Él es el rey del camuflaje. Y se esconde súper bien. Y ella, en cambio, es la que más brilla. Es como si fuera la mejor de las linternas. ¿Veis? Brilla e ilumina como nadie. Son diferentes, pero se quieren muchísimo, muchísimo, muchísimo. Les encanta estar juntos y se completan. Lo que uno no puede lo hace el otro. Lo que a uno le gusta no le gusta tanto al otro, pero lo hace porque le gusta a otro. Entonces, así van pasando los días y van estando juntos el uno con el otro. Pero claro, tantas horas en casa, tantas horas en el mismo sitio, empiezan a enfadarse y discuten hasta por las cosas más tontas. De hecho, Rita empieza a pensar que Lolo no es tan fuerte como aparenta. Empieza a pensar que va demasiado de chulita, que le gusta presumir demasiado. Y empieza a pensar también que eso del rollo del camuflaje y jugar tanto al escondite que está bien para un rato, pero tanto rato se aburre. ¿Qué pasa? Que a Lolo le pasa lo mismo. También hay cosas de Rita que no le gustan del todo. No le gusta tanto que vuele rápido porque él no puede volar tanto. No le gusta tanto que brille y presuma tanto de brillar porque él no puede brillar. Y empieza a ver cosas que antes le gustaban y ahora le empiezan a molestar. Al principio no se dicen mucho, luego empiezan a discutir por tonterías y al final casi, casi, casi acaba cada uno en un cuarto. Están muy enfadados y todos los juntos que antes estaban. Ahora empiezan a separarse. Lolo y Rita no quieren estar juntos. Y estando separados se empiezan a dar cuenta que se echan mucho, muchísimo de menos. Que se necesitan, que quieren estar juntos, que a lo mejor han discutido por tonterías, que a lo mejor eso que me ha molestado en ese momento tampoco era para tanto. Y que a lo mejor tenían razón de lo que decían. Así que Lolo piensa, voy a ablandar un poquito mi caparazón para que así no le parezca que soy tan duro a Rita. Y Rita empieza a pensar, yo voy a volar un poquito más despacio. Así Lolo me podrá seguir y no tendrá que pensar que no llega. Y Lolo pensó, voy a empezar a confiar más en ella porque era un poco desconfiado y miedoso. Así cada uno fue cediendo un poquito, como os puede pasar a vosotros. A lo mejor tú quieres ver un canal de la tele y el tato quiere ver otro. Pues hay momentos en los que hay que ceder. O a lo mejor quieres más galletas y solo queda una o quedan dos. Pues a lo mejor si queda una la partes por la mitad y la compartes. Estas son cosas que hay que hacer por la gente que tú quieres. Y eso te hace sentir mejor y estar con los que más quieres. Así Lolo y Rita empezaron a ver que eran diferentes. Pero a pesar de ser muy diferentes, ellos dos se querían muchísimo. Igual que vosotros con todos los que estáis en vuestra casa. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y espero que os haya ayudado a daros cuenta de que a veces discutimos por cosas pequeñas y nos enfadamos y no nos damos cuenta de que con los que estamos en casa son las personas que más nos quieren y que más queremos. Así que cuando acabemos a daros un pequeño beso y un gran abrazo con los que estáis en casa. Y recordad, no hay que salir de casa. Y ahí podéis hacer un montón de cosas dentro de ella. Contar y recontar historias, dibujar las historias que hemos contado, contar cuentos que os sepáis de maneras distintas, meter personajes, remezclarlos, dibujar, pintar, colorear, jugar con la plastilina, cocinar, pero todo desde casa. Porque como vamos a ayudar ahora es estando en casa. Y ya sabéis, ya las 8 de la tarde, ¿qué tenemos que hacer? Salir a aplaudir. Así que os espero a todos cuando me asome a la ventana. Hasta luego chicos y espero que os haya gustado mucho estar en el aeropuerto de los cuentos. Un besito. Adiós.